Así lo informó el presidente de la Junta de Vecinos del Sector Vista al Valle en esa ciudad, Wellington Camilo. Al momento en que explicó, muchos de los caminos vecinales y calles de los sectores en esa ciudad continúan en mal estado. Mira, no solo Mamá Tingó, tenemos problemas con las calles de Manhattan, Mamá Tingó, Salvador Tenguitén, Vista Nueva, Los Tres Sabadores Tenguitén, Gregorio Luperón, etcétera, mira, tenemos una situación, tenemos un deterioro total de todas las calles, pero estamos preocupados ya que el material que se estaba extrayendo de la mina de Naranjo Dulce, la comunidad se ha opuesto a que el material se siga extrayendo, entonces nos crea una preocupación a todas estas comunidades, ya que la alcaldía estaba asumiendo el arreglo de todas estas calles, como se pueden observar, entonces tenemos una situación muy difícil, ya que la mayoría de comunidades pensaban que en diciembre iban a tener sus calles arregladas, pero al darse esa situación, estamos entemperando a ver si esa comunidad nos permite que extrayan el material y vengan a arreglar todas nuestras calles, ya que las necesitamos de urgencia. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.